... ... Eh, Martín Vená, ahí vamos Ahí vamos Martín, ¿cómo andas? ¿Todo tranquilo? ¿Bien vos? No te reconocí con la mascarita Sí, con la mascarita no te reconocía Sí, ahora está, viste, es más camuflado para todos los locos del arzu acá estamos en operación telarrasco doblada y como se llama el juguete? Sourcing 04 vamos a preguntar a los espectres inventan esos nombres Sourcing, salida salida si la persona está tranquilo no no bien no No, no viste lindo cuando es bonito. No, 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 no. Simple, la idea va a ser las estructuras de acá, son las estructuras de dos pisos, que se retenerlas con una cierta cantidad de tiempo. Gana y que al final de las, y la que sigue, las dos de dos pisos. Gana el equipo que al final del tiempo tiene más tipos adentro de estas dos estructuras. ¿Y eso quién lo controla para saber? Porque por ahí... Se corta, se quedan todos en el lugar, igual te das cuenta porque, viste como es, es chiquito. Ah, porque es irresigiloso. Donde uno, cazó. ¿Quién es como acá con el vasco? Ah, mirá, lo último de todo... El vasco lo van a contar en el barro. Al levantar la mano, el último, a mí no me contás. Ahora, cuando decís hombre es hombre, los gays, eso no. No, no, cuentan por ahí. La última partida, no lo cuentan, ¿para qué van a ir si no los van a contar? Normalmente es simple, donde empiezan a barrer, los sacan a todos y llevan los puestos. Es como que, cuando hacen un buco, los sacan a todos, terminás barriendo todo. ¿Las bajan? Por más que quede uno, la comien. ¿Y qué determinado tiempo ponen? Y eso ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer, no sé qué hora. Son las dos y diez. Bueno, hacemos dos horas, una hora y media. ¿Y la baja? La baja vamos a hacer una acá, y la otra, en la otra punta donde está el tanque de agua. Yo estoy defendiendo, me da de baja, me voy a tallar y vos no me tienes que alentrar. No, no, no. Tenés que atractar. Entrás y podés. Claro, tenés que atractar atrás. Entrás y podés. Es de catar en lugar, o sea, en la ten. No, aquí no. Sí. Es de catar en lugar, o sea, en la otra punta donde está el tanque de agua. No, aquí no. Es de catar en lugar, o sea, en la otra punta donde está el tanque de agua. Es de catar en lugar, o sea, en la otra punta donde está el tanque de agua. Es de catar en lugar, o sea, en la otra punta donde está el tanque de agua. Es de catar en lugar, o sea, en la otra punta donde está el tanque de agua. Es de catar en lugar, o sea, en la otra punta donde está el tanque de agua. Es de catar en lugar, o sea, en la otra punta donde está el tanque de agua. Es de catar en lugar, o sea, en la otra punta donde está el tanque de agua. Es de catar en lugar, o sea, en la otra punta donde está el tanque de agua. Es de catar en lugar, o sea, en la otra punta donde está el tanque de agua. Es de catar en lugar, o sea, en la otra punta donde está el tanque de agua. Es de catar en lugar, o sea, en la otra punta donde está el tanque de agua. Es de catar en lugar, o sea, en la otra punta donde está el tanque de agua. Es de catar, o sea, en la otra punta donde está el tanque de agua. Es de catar en lugar, o sea, en la otra punta donde está el tanque de agua. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.